Recorriendo Catriló, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andás? La verdad que bien. Bueno, acá respondiendo a una invitación que me hiciera el Intendente Ricardo Delfino, con la cual tenemos mucha afinidad y hemos hecho muchas cosas juntos, de recorrer Catriló, de recorrer instituciones, de recorrer empresas, de recorrer, bueno, la realidad de Catriló, que también eso es lo que te permite tener una idea de qué es lo que pasa en cada lugar, en este caso en particular. Bueno, Delfino no es cierto, sino que están con pleno empleo prácticamente. Sí, bueno, eso demuestra también el potencial económico que tiene Catriló, el trabajo que ha hecho Ricardo Delfino como Intendente, y el Gobierno Provincial también acompañando al desarrollo económico y social de Catriló. ¿Con qué te encontraste en las empresas? No, con las empresas me han contado su realidad, me han contado sus proyectos, me han contado de algunas situaciones que tenemos que ver de qué manera las adecuamos para que hay proyectos en marcha muy interesantes que se puedan llegar a concretar, donde se requiere un Gobierno Nacional que acompañe, se requiere un Gobierno Provincial que acompañe, y también desde el municipio, porque en eso estamos dispuestos a hacer todo lo posible para esto que venimos pregonando de la gestión provincial de la generación de empleo, la generación de trabajo, donde Catriló tiene, como te decía, pleno empleo, pero a su vez posibilidad de generar más trabajo todavía. Bueno, hablamos de elecciones, ¿no? Bueno, ¿ganaste por cuánto? ¿10 votos? ¿10 puntos? ¿15 puntos? Creo que fueron 20 puntos. 20 puntos. 58 contra 38, algo así. 20 puntos. Creo que, bueno, todavía no miré cómo fue el recuento definitivo, pero no gané yo, ganó el Unión por la Patria, creo que ganó la ciudadanía pampeana, que es la que se expresó, y creo que el voto lo que hace es que, por un lado, ratifica confianza, y por otro lado, genera mayor compromiso, mayor responsabilidad, y en una sociedad pampeana que creo que entiende muy bien quiénes son aquellos que lo podemos representar de la mejor manera, quiénes son aquellos que vamos a defender en los intereses de los pampeanos y de las pampeanas, que es lo que un poco se puso en juego en esta elección. ¿Esperabas este resultado? Teníamos expectativas positivas de todas las recorridas que habíamos hecho, de trabajo que se hizo no solamente nosotros como candidatos, sino todo el peronismo y también de algunos sectores independientes. Esperábamos un resultado favorable, pero bueno, la diferencia un poco así nos sorprende, pero bueno, como te digo, esto es ratificar confianza, pero eso es también generar más compromiso y más responsabilidad, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, es devolverle a la gente esa confianza con trabajo y con responsabilidad, siendo la voz de las pampeanas y los pampeanas del Congreso de la Nación. Bueno, en la Pampa sacaste 20 puntos, y a nivel nacional sacaron 6, 7 puntos arriba, casi 7 puntos. Sí, creo que se hizo una muy buena elección, como te digo, también había expectativas, donde digo expectativas, las expectativas eran para lo nacional y lo provincial, creo que en el orden nacional, bueno, se dio el primer paso, muy importante, de que la Pampa se iba pintada de azul, que el peronismo se iba ganando en la provincia de la Pampa, con masa como candidato a presidente, y en el orden nacional también fue muy importante que el triunfo fuera de masa, esto nos posiciona de otra manera para el balotage, pero bueno, se dio un paso importante, pero falta el paso final, que es el del 19 de noviembre, para el cual vamos a trabajar a fondo, seguir trabajando de la misma manera, profundizar lo que se hizo en la elección del 22 de octubre, y fundamentalmente también esto, así como del orden nacional, masa está haciendo un llamado a la unidad nacional, nosotros del orden provincial también hacer un llamado a esa unidad nacional, a esa unidad provincial, de entender que lo que está en juego en esta elección es la provincia de la Pampa, el destino de la Argentina, y donde creemos que no solamente desde el peronismo tenemos que defender a la provincia de la Pampa, sino que lo tenemos que hacer desde todos los sectores de la sociedad, por eso también he llamado del gobernador Sergio Silioto a todos los sectores a que acompañen a masa en esta elección. Bueno, la Pampa fue uno de los primeros en apoyar a masa, cuando estaban eligiendo candidato, hubo una apuesta muy fuerte. Sí, en eso nuestro gobernador tuvo un rol protagónico, fue uno de los que planteó justamente esto, de que no podíamos agregarle más problemas a la economía, desde lo político, que no tenés orden político y complica lo económico, y que tenía que haber una lista de unidad y que esa unidad la tenía que encabezar Sergio Massa, así que creo que en eso fue un rol muy importante el de Sergio Silioto y eso también nos posiciona distinto, entiendo, para el caso que entendemos que Massa va a ser electo presidente el 19 de noviembre, cómo va a ser la gestión a partir del 10 de diciembre en el caso de la provincia, con un presidente, con un compañero que nos incluya y con una relación personal muy aceitada entre el gobernador y el candidato.